Continuamos con un entremés de los hermanos Quintero. Se desarrolla en un rincón de una casa de Sevilla, en la puerta de la casa de Martirio, que está esperando a su novio, que es fotógrafo, y esa tarde le ha amanecido el día con ganas de reñir. Con todos ustedes, ganas de reñir. Jesús con mi madre y las cosas de la vieja, Señor. Si una no reñiera con su novio, nada más que cuando tiene motivo, ¿dónde está la gracia? Una gracia mojosa. La cuestión es reñir sin motivo. Se tienen ganas de reñir, como se tienen ganas de comerse un dulce o tomarse un pescado. Y esta tarde tengo yo ganas de reñir y reño. ¡Ah, vos que sí, reño! Santito que me pinte, van a ser demonios. Esta tarde reño con él. No es que lo vayamos a dejar, no. Es que reño esta tarde. Se me ha metido en la cabeza de reñir. Míralo, ahí viene. Mira qué risueño. Poco te va a durar la sonrisa. Y contoneándose. Ya te daré yo a ti contoneo, ya. Y creyendo que lo voy a recibir como un rey mago. Sirva, sirva. Que todo el aire que eche para afuera, te lo vas a tener que absorber. Sirva. Hola, perdición. ¿No traje perro? No, lo he dejado en casa. ¿Cómo venías sirvando? Contento que está uno. ¿Estás tú contento? No lo ves. ¿Tú no lo estás? Estándolo tú. Hija, lo dices con una cara. Por la cara que tengo, hijo. ¿Te pasa algo? A mí no, ¿por qué? Qué sé yo. Me he retardado quizá. No son ni las seis. Y todos los días vengo a las seis y media. Lo cual significa que todos los días puedes venir antes. Y no vienes porque no se te antoja. Según el trabajo de la fotografía, mujer. Mira, yo no me voy a meter a averiguarlo, ¿sabes? Hay veces que viene más público, otras veces viene menos. Que no me des explicaciones, Juliana. Y a tú. Vaya por Dios. Sirva, sirva más. A ver si viene el perro y me llena de purga. Oye tú, que mi perro no tiene purga. Ay, no. Soy yo la que le pega las purgas al perro. Pero a ti qué bicho tópico hasta tarde. ¡Abrace una purga! La madre hablando de bichas. ¿Y tu madre? Hombre, ya era hora. ¿De qué? De que preguntaras por mi madre. Si acabo de llegar, martirio. Acaba de llegar, pero te da tiempo de hablar de veinte cosas antes que de mi madre. Que si el perro lo sirvía en mi cara a tu negocio, la hora a las purgas de todo. Lo último, mi madre. Bien pagas lo que te quiere. Que sepas que te equivocas la mitad. Que mi madre para mí es lo primero. Y eso no tiene variante. Todo lo que sea para ti lo primero, lo es para mí también. ¿Me vas a decir tú a mí que mi madre para ti va a ser primero que lo tuya? Eso vas y se lo cuentas a tu abuela. Cuando no se quiere comprender. Cuando no se quiere comprender. ¿Has venido tan temprano? Vale, claro que sí. Yo iré a por una en castigo. Mi padre bueno. Gracias. Con tu padre he estado yo hace cinco minutos y sé que está bueno. Lo he encontrado en la puerta de la imprenta y lo he acompañado al café. Pero es que yo no soy adivinadora. No, ni yo adivinao. Y ya me gustaría ya. Pa' saber qué caracoles te pasa a ti esta tarde. Mira, mira fotógrafo, gritos y palabrotas no, eh. Que la calle es muy ancha y puedes tirar por donde más coraje te dé. Valga, por Dios. Eso, a una encima vuélveme la espalda. Que voy a por la silla, mujer. ¿Qué quieres? Que entre en tu casa de espalda como van las monjas de paseo. Pues sí. Ojo. Ya verás, ya verás. No es solo más que empezar. El día que me coge con ganas de reñir, él mismo me ayuda. Nada más verlo tan campante, las ganas se me aumentan. Ya verás, ya verás. Bueno, está. Hombre. ¿Qué? ¿No se te ha ocurrido coger otra silla mejor que la silla de la sala? La que encontró primero, mujer. Y no se tanto a ti eso mucho lujo pa' la puerta de la calle. Cuarcojo, dímelo tú. La que sea menos esa. Mala sombra. Ya verás, ya verás. ¿De dónde se habrá sacado mi madre que para reñir? Hacen falta motivos. ¡Chochese! Y sobre todo que si yo no riño esta tarde, no duermo esta noche. Y prefiero que no duermas él. Habré acertado ahora. No dirás que estás de lujo. Mira qué ángel tiene. Mira qué gracioso. Eso. Tú ponme en vergüenza. Que cualquiera que pase por la calle y la vea, se pone a llamar a voces al sillero. No te preocupes tú. Eso lo arreglo yo ahora mismo. Ya está. Tapá. Ojo. Porque yo a por otra silla no voy. Eso. Ponte a fumar también. Coño martirio. ¿Qué coño te pasa esta tarde? Mira, ya está el asiento al aire. Ya está el asiento al aire. Pues déjalo que se ventile. Y ya, con Dios, y hazte un cocimiento para la sangre. Pero es que te va. Naturalmente que me voy. Ni te crees ni que te conocieras hace dos días. Y sé que a ti se te mete en la cabeza de ganas de pelear porque sí. Y como yo no tengo ganas de pelear porque sí. Pues santa pacua. Pretextos para dejarme cuando te aguardan los amigos. No te faltan nunca. No. Si me voy por gusto. Por capricho. A ver. Ya. Pues me quedo. Sombrero se lo trago. La sombra que tiene. ¿Tienes calor? Es que no lo hace. Pues yo no tengo ninguno. Pues yo sí. Es que tú eres muy fogoso, Julián. ¿Fogoso yo? ¿Fogoso yo? Mira, Martirio. Si yo fuera fogoso. Si yo fuera fogoso. ¿Qué? Acaba. Acaba. Que eso de amagar y no da. Es de... ¿De qué? Acaba tú. Acaba tú primero. No, si voy a acabar, sí, pero por irme. ¿Cómo que no deseas otra cosa desde que llegaste? ¿Cuándo lo despiden a uno? ¿Cuándo se viene a la de una nada más que por compromiso? ¿Cuándo uno ve que se tiene ganas de pelear sin razón? Ah, que yo no tengo razón para pelear contigo esta tarde. Dime una. Dime una siquiera. ¡Una! ¿Más quisieras tú? ¿No te darán los dientes, holoso? ¿Una, una, una? A mí me gusta que me lean las cosas en la frente. Si es por eso, esta tarde te he visto como un cartel. Ganas de reñir. Ni más ni menos. ¿Ganas de reñir? Ganas de reñir. Que te entran como un constipado y hasta que yo no los sudo no te pones buena. ¡Ea! Ah, pero... ¿Pero a fin te vas? Claro que me voy. ¿No querías reñir? ¿No hemos reñido ya? Pues ahí te quedas, con Dios. Mira, Julián, no grites que estamos en la calle. Pues te pasas dentro. Mira qué bonita contestación. Y luego soy yo la que tiene ganas de pelear. No, soy yo. Digo que eres tú. Soy yo que he venido con esas intenciones. Eso es. Eso es. Eso es. No lo digas con retintín. Sin retintín ninguno. Eso es. Eso es. ¡Hombre! Ya estamos de acuerdo en algo, gracias a Dios. Y como gracias a Dios ya estamos de acuerdo en algo, pues hasta mañana o hasta el día del juicio final. ¿O hasta el valle de Josafá? ¿A mí qué? ¡A sudar, he constipado! ¡A sudarlo! ¡Y tómate una aspirina urgente! ¡Si crees que voy a llorar! ¡Te equivocas! Diga lo que diga mi madre, esto sabe a gloria bendita. ¡Ay! ¡Qué a gusto me he quedado! Negro se va a patrón, y sabe que hemos reñido, porque a mí me da la gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina